Vamos a ver qué está... Quítate ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Tu compañero Chaparro y Sombu, pues ¡Pántalo, pántalo! ¡Para, para! 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 Y ahora pues, del Meritito Tierra Blanca de Tejupan, Oaxaca, es la ganadería más nueva y diseñada con toros de reparo macizo y contundente. Rancho El 24, la nueva generación del reparo. Aquí están los ganaderos, Lagoberto Ruiz López y Carlos Sabino Osorno. ¡Vente el aplauso, vente a toros, vente a ti, vente! ¡Vámonos al reparo pendiente! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Viva la cultura! ¡Es el de mi fin de hoy! ¡Algo de la oportunidad! ¡Viva la cultura! ¡Vaya que los vinentes también estremoran nerviosos! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Las cantaciones! ¡Es el Chicharón! ¡Bien! ¡Azón papá! ¡Alguien está! ¡Es el Chicharón! ¡Se aguanta! ¡Lo mira! ¡Se quiere ir! ¡Se va a ir! ¡Bien! ¡Motador! ¡Va un espectador! ¡Viva la cultura! ¡Hey! ¡Ese chicharón! 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 ¡Fierro! ¡Ay, esto es lo que me llame! ¡Sepa rápido! ¡Sepa rápido! ¡Cállase en el coro de suena! ¡Ay, bendito papá! ¡Ay, haces perdido, hombre! ¡Usted es triste de esta manera! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Oye, no te listas! ¡Ya viene! ¡Está caliente el terreno! ¡Ya le busca espacio! ¡¿Cuándo se ve? ¡Cierro! ¡Vamos ahora en el balón del teléfono! ¡Aquí está! ¡La vuelta! ¡El tiro del aguante! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ya voló! ¡Ya voló! ¡Ese intercambio se va a pagar! ¡Esto es suero nunca! ¡Ésto es mucho de la plaza! ¡Esta es la plaza! ¡Vale! ¡Vamos ahora en el salario! ¡Se va a saludar Les Eres! Deje de arruel, venimos todos con gusto y placer a fred y sin dolor. ¡Ya viene Rincón! Rincón y el niño fantasía, papá. ¡Y el robo! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Ahí está la beca! ¡Niño arriba! 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 ¡Erenillo Fantasía! ¡Aquí está! Rancho el 24, los todos sin fronteras hoy Siembra la tierra de San Atelaguna Hay 500 Más 100 que con la 4 Son 600 con años Amatera Los sospechos con el techo ¡Oh! ¡Ahí está la salida! ¡1, 2, 3! ¡Marguerita! ¡Hasta arriba chingón! ¡Arriba! 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 ¡Abando! ¡Y un buen grito! ¡Así la domina! ¿Por qué no te acabe? ¡Por qué no te acabe? ¡No te acabe! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Marguerita! ¡Arriba! 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 ¡Agr Waita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡ masa outros vas a de ir! ¡Lo creés! ¡Lo creé, repopíes! ¡Y aún noions! ¡Mas 120 ha venido en bed! ¡EiH! ¡Mas 100 el! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Cuéntense, ya! ¡Aquí está! ¡Sale el rector! ¡Sale el rector! ¡Se entiende la puerta! ¡Mete primera! ¡Mete segunda! ¡Sinco la semana! ¡Corre! ¡Y está lleno! ¡Y está lleno! ¡En todas las chicas, jóvenes! ¡En los baños! ¡En los baños! ¡Están todos! ¡Con los toros sin fronteras! ¡Son los toros sin fronteras! ¡Ahí se va! ¡Dominó! ¡Rancho el 24! ¡Con todos sin fronteras! ¡En los toros sin fronteras! ¡En los toros sin fronteras! ¡Hacen el equipo de Rancho el 24! ¡Dominó! ¡Dominó y el arriero! ¡Se van a agarrar con todos los toros! ¡Se van a hacer pedazos! ¡Ahí sale! ¡Arriba, arriba! ¡Miremos! ¡De pelea! ¡De lucha! ¡Cintura! ¡Cintura libre! ¡Ahí estamos, amigo! ¡Los a la frente! ¡Los a la frente! ¡Porque no hay aplaudes! ¡Porque no hay aplaudes! ¡En los toros sin fronteras! ¡En los toros sin fronteras! ¡En los chicharrones! ¡Los a la frente! ¡Los a la frente! ¡Los a la frente! ¡Se van a pagar los peces! ¡Se van a pagar! Eche mil aplausos señores Chulado viejo Aquí están a lo mejor de Mojaca Y señor Aquí están a lo mejor de Mojaca Es la única y no hay más chica Ahora, están las tres laburas Monster Salve arriba Va a ser un duelo con pan en esta noche Ahí está mi hermano Salve arriba El Monster Arriba Arriba Cintura Cintura Te queda Se va Te queda Se va Abajo Partida Abajo Partida 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 Quítate 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 Arriba Sigue arriba Cintura Se va A lento La gente Se va A lento Se va A lento A lento La gente